¡Que pegó! ¡Que golando! ¡Gol! 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 ¡Independiente Santa Fe! ¡Señoras y señores! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué chancletazo! ¡Le pegó con un cilindro! ¡Con el calcorro diestro! ¡Y le rompió el arco al aloquero Londoño! ¡Qué golazo tan salvaje! ¡Señoras y señores! ¡Santa Fe tiene uno! ¡El envigado cero en el campín! ¡Y así lo vio Shancho Rock! ¡Mientras refrescamos el galillo, el gaznate, la gaita! ¡Y empieza el león a meterse en la pelea, señores! ¡Agradezcamos a Ordoñez! ¡Ordoñez se dé la risa! ¡Porque resulta que el centro va a la cabeza de Ortiz, del defensor santafereño, quien quiere meter un pasesote de crack! ¡Pero el pasesote no le sale! ¡Le pegan el tobillo a Ordoñez! ¡Y Ordoñez, el jugador del envigado, es el que termina haciendo un pase gol brutal a Pedrosa! Pedrosa desde la casa, desde la calera, desde Nemocón, desde Cartagena, desde la Antártica, le mete un zambombazo impresionante y destroza el arco naranja. 1-0 y Pedrosa, que supuestamente es el tipo a salir, pues por la Roca Sánchez, al que estamos esperando, termina diciendo, yo no eh, sacarán a Mejía, sacarán a Pico, pero con este Pepino a mí no me sacan. Yo soy el más dinámico, hago gol, 1-0, los envigadeños, la naranja mecánica ha quedado destripada a los 10 minutos, mono. ¡Qué golazo tan salvaje, Luisca, no! ¡Le pegó con un cilindro! Tremenda solución, tremenda solución para la jugada de Santa Fe y debo decir, me gusta verte de pie, hincha cardenal, me gusta escuchar ese grito de fondo, me gusta ver al hincha otra vez maloliente en ese asiento, me gusta, me gusta estar cerca de esas voces, de esos gritos, qué bonito que es el fútbol con ustedes. ¡Arriba leones! Que lo van ganando en casa, hermano. ¡Qué golazo, señoras y señores! Y el león es una tromba. Y también esperamos que gane los puntos porque... ¡Gol! 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 ¡Gol, liga, 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 liga! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe, señoras y señores! ¡Un centro, un banano tremendo desde la derecha! ¡Y se levantó Kelvin Osorio con la chirimoya grita! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de la cuna! ¡Dos para Santa Fe, uno para el Envigado cuando hasta ahora se abría el telón del segundo tiempo! ¡Y así lo vio Shancho Rock mientras refrescamos el galillo, el ganante, la gaita, el desfiladero, la guacharaca, la guacharimba, como le quiera decir! ¡Qué pedazo de centro el que mandan desde la derecha del 6 al 10! Entonces es John Velásquez, si no estoy malo, porras, no le alcanzo a ver el número, el que manda el centro y Kelvin Osorio de delantero. Hablábamos un poco de que Santa Fe está desbalanceado completamente, que todo lo hace por derecha. Bueno, si sigue así y si hacen los goles, pues no importa. Lo importante fue que John Velásquez por fin despierta, de eso también lo habíamos hablado. Hay que echarse un poquito de amoníaco, por lo menos en la parte espiritual. Sale, qué buena jugada la que hacen y Kelvin Osorio también dice, si el señor Dinolis no está para hacer los goles, venga yo meto un cabezazo y qué violencia de cabezazo, porque no es el típico contra el piso, es el que va de frente a una altura media, qué golazo, qué definición. Y diciendo también en la celebración, bueno, vengan a ver pues, despierten, me tocó a mí, me toca hacer todo a mí. La celebración de Kelvin de Santa Fe. Pues sí, Kelvin de Santa Fe se avispó y 2-1 en el marcador, querido mono. Tremenda alegría, Luisca, tremenda alegría. Minuto 3, ya la gente de Oriental y en todo el campín se despertó, ¿no? No alcanzaron ni a acomodarse ya para empezar el segundo tiempo y Santa Fe, al igual que en el primero, demostrando que esos primeros minutos son vitales. Si uno no sale despierto y entendiendo en qué cancha juega, pues te pueden sorprender. Por ahora la buena noticia es que Santa Fe lo gana 2-1, apenas 5 minutos del segundo tiempo. ¡Espérame un segundo, Velázquez! ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol, y 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 gol! ¡De Independiente Santa Fe, señoras y señores! ¡Pusieron a picar a John Velázquez! ¡Al mejor estilo de Freddy Rincón contra Alemania! ¡Y se la cruza al palo y grita! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de la cuna! ¡Tres! ¡Sí, señor! ¡Tres para el cardenal! ¡Uno para el envigado que no existe! ¡Impresionante asilo! ¡Mientras refrescamos el galillo, el gazdante, la gaita! ¡Decíamos que Santa Fe jugaba bien, que Envigado igual era un buen rival, pero que en el primer tiempo le faltó organizarse un poco mejor, faltaba una chispita, faltaba que se despertaran los de arriba, no estaban despiertos. Era solo el tema de tener la pelota, era solo el tema de controlar, pero no estaban llegando. De hecho, el gol del envigado llegó así. Santa Fe jugando bien y ¡pum! Gol del envigado. Bueno, arrancan por la parte derecha, favorita de Santa Fe, porque ha estado desvalenciado todo el partido, siguen atacando por derecha, pero esta vez el pase gol de Mejía es bestial. Ve que pica Velázquez, que está súper abierto el envigado y arranca Velázquez por derecha, pero el pase de Mejía no es hacia la derecha, sino por la mitad. Así que este señor puede hacer la diagonal y como dice Mono, al estilo Rincón, corre, corre, corre y ¡pum! Define por abajo y lo dedica a la tribuna. Hay alguien de pronto, no sé, la novia, quien sea, para ti, para ti, por favor a despertar. Eso era lo que necesitábamos, que Santa Fe despertara y tuviera chispita. Tres, uno, un marcador más acorde al fútbol o al poderío de Santa Fe en el partido. Tres, uno, un marcador más acorde al fútbol.